¡Ajusen cinturones, que vamos a volar! Los esteriles estamos volviendo ahora el 20 de mayo, sábado 20 de mayo. Venimos a presentar nuestro último disco, que se llama Un mar de soles rojos. Es un disco que salió, sí, más o menos en septiembre del año pasado, que estuvimos de gira por México. Acá vamos a volver, fuimos el año pasado, volvimos ahora del Vive Latino, también de Chile. Estamos presentando por toda Argentina y nos toca ahora acá, con mucha alegría, acá en la Plaza de la Música. Ahora vienen con este álbum, vienen con un video nuevo, con temas nuevos. Sí, sí, álbum nuevo y el video en realidad es, este es el quinto corte, el que acaba de salir, que se llama, la canción se llama Olías a futuro, e hicimos un video en vivo del show en el Gran Rex, porque el disco lo presentamos el año pasado, el 17 de diciembre, después de haber venido de México, en la previa de la final del Mundial, en el Teatro del Gran Rex, así que se acaban de compaginar las imágenes, y es el show en vivo, en realidad este tema es en vivo en el Gran Rex. ¿Cómo surge esa inspiración? ¿Es lo que ves? ¿Cómo llega? No sé, es que es muy difícil hablar de... Primero hay una formación y después hay una manera de ver el mundo, una necesidad de expresarte, y en función de eso hay un lenguaje, ese lenguaje en este caso es el mundo de la canción, el mundo de la música, el mundo de la canción popular, y uno tiene registros sensibles y trata de la manera, lo mejor posible, agarrar, pescar alguna frase, alguna linda melodía, y algún, algo que sea, que devuelva, o algo simbólico, ya sea para que alegren los corazones, para que pongan reflexivos los corazones, para que pongan tristes los corazones, por en líneas generales, para que nos liberen un poco de lo que es vivir, que es hermoso, pero a veces también es, a pesar, es, uno tiene momentos de, como atravesamos la pandemia, todo bien lo sabemos, momentos de agobio, y las canciones sirven un poco para eso, ¿no? Para exorcizar, exorcizar los, los monstruos, los monstruitos, para eso son las canciones.